Venimos hoy con parte de mi equipo de colaboradores a esta comunidad del Progreso a entregarles, bueno, la techumbre de esta plaza cívica. Una plaza cívica, una cancha de básquetbol, de fútbol, que hace muchos años y creo que muchos ciudadanos de Zacapuelta conocían, que pues era un terreno totalmente baldío, que los jóvenes jugaban ahí fútbol. Pero definitivamente, y algo que corría un riesgo, es que el muro de contención de la escuela primaria estaba a punto de derrumbarse hacia el terreno baldío y la escuela también afectada porque no iba a tener muro de contención. Y es por eso que en esta administración tomamos a bien la decisión de apoyar con todo el muro de contención de la escuela, que hacía mucha falta, con un importe de 379 mil 28 pesos. Es por ello que hoy también hacemos mención, hacemos la entrega oficial del muro de contención conjuntamente con la maestra, con el Comité de Padres de Familia, pero también decirles que todos estos ciudadanos de aquí del Progreso, si ellos no hubieran puesto la mano de obra a donde en su momento el ayuntamiento les dio 229 mil pesos de cemento y malla para hacer esa cancha de básquetbol, las jardineras y demás, bueno, si ellos no hubieran hecho eso, a lo mejor hubiéramos tomado la decisión de construir a lo mejor otras aulas en otra escuela, electrificaciones, pero existió ese compromiso, que si ellos, nosotros como ayuntamiento, de los recursos propios que anteriormente se robaron los presidentes, les dábamos todos los materiales, me comprometía yo como servidor público a mandar a hacer la techumbre de esa plaza cívica. Hoy ya lo estamos entregando con un costo de un millón once mil doscientos treinta y nueve pesos. Y lo demás son los consiguientes de todos los recursos propios que se generan dentro del ayuntamiento de Zacapuasla, dentro de la ciudadanía, y es por eso que hoy estamos siendo transparentes, estamos siendo, sacando a la luz pública lo que anteriormente definitivamente no se mostraba a los ciudadanos, porque no quería todo servidor público que la ciudadanía se diera cuenta de lo que uno podía llevar a cabo en apoyo siempre por los que menos tienen. No, definitivamente creo que dentro de todos los jueces, presidentes, auxiliares, menos uno con el que desafortunadamente no pudimos trabajar, que fue el de Tatozka, con Israel, bueno, no pudimos trabajar de la mano, se trabajó siempre, y ojalá, qué bueno que tenían a la mano a un juez, a un juez que trabajamos de la mano siempre y pudimos llevar a cabo beneficios sociales, por ejemplo, la construcción del telebachillerato de Tatozka, se construyó la escuela nueva al cien por ciento, gracias a quién, al señor juez, porque el presidente auxiliar se oponía, pero gracias a los jueces, presidentes auxiliares, pudimos llevar a cabo mejoras en todas las instituciones educativas, agua potable, drenajes, infraestructura en las escuelas, techumbres, aulas, desayunadores, bueno, infinidad de necesidades, la construcción de 107 electrificaciones dentro de este periodo, creo que es algo que pasamos a la historia conjuntamente con todo mi equipo de colaboradores, y algo más, de todos los comités de obra que se llevaron a cabo, porque sin esos comités de obra definitivamente esto no hubiera caminado, es una parte fundamental para que realmente las obras se lleven a cabo, y realmente las comunidades tengan mejores condiciones de vida, de infraestructura, absolutamente. ¿Hay otro techado que también nos ha inaugurado aquí en El Progreso? Efectivamente, otra techumbre que está en la escuela telesecundaria, quien fue, quien lo solicitó, bueno, fue de manera conjunta quienes son los alumnos y el personal docente, directivos del bachillerato y telesecundaria, porque ocupan las mismas instalaciones, y me hicieron mención, o sea, de que les surgía y querían que se hiciera la techumbre de esa plaza cívica, de esa institución telesecundaria, que en su momento, bueno, ya está terminada también al 100%. Gracias.